Ella decía que me adoraba, pero desperté y me di cuenta que era un sueño, era un sueño, porque ella se fue, se fue y me dejó llorando. Quiero seguir viviendo, quiero seguir viviendo, quiero seguir viviendo. Yo viví un sueño, luego de que me quedé, me quedé en silencio, de una triste realidad, que me hizo tanto mal. Después dije el tiempo, me enseñó a olvidar, no pensé que era un sueño, era un sueño, de una triste realidad, que me hizo tanto mal. Ella me dejó llorando, ella me dejó, ella me dejó, ella me dejó, ella me dejó. Ella me dejó, ella me dejó, ella me dejó, ella me dejó. Ella me dejó, ella me dejó, ella me dejó, ella me dejó. Ella me dejó, ella me dejó, ella me dejó. Música 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 Música